Bueno, qué susto para los jugadores de Huracán en Venezuela. Así es, qué difícil haber vuelto en el avión presidencial, pero no por diversión. No por diversión, la famosa desgracia con suerte. Fue lo que le pasó al plantel de Huracán, quien estaba regresando justamente al país en el día de ayer, pero antes de llegar al aeropuerto internacional de Caracas, el micro que los trasladaba se quedó sin frenos, chocó con una camioneta, pudo salir por esa rampa de escape, esa rampa de emergencia, pero el conductor terminó colisionando contra el final de la rampa y en pleno retroceso y sin frenos decidió volcar el micro para no caerse en un precipicio. Bueno, para eso está, ¿no? La salida de emergencia. Para eso está, sí, para eso está justamente en todas las autopistas. Volcar a baja velocidad, pero bueno, detener la marcha del vehículo. Sí, hay veces que se puede usar la rampa cuando no se viene a tanta velocidad. Claro. Aminora un montón y usar directamente el freno de mano, poner un cambio, algo para detenerlo y no terminar en eso. Lo que pasa es que venía evidentemente a mucha velocidad, cuando pegó contra el final, el regreso era seguramente hacia la misma autopista o hacia algún barranco. Sí, marcha atrás como lo fue. Prefirió directamente volcarlo, sufriendo de esa manera el accidente de los jugadores y todo el plantel que estaban adentro. Maxi, ¿cómo está Toranzo, que aparentemente fue el más perjudicado? A Toranzo le hicieron una, se puede decir, se le sacaron partes distales de los cuatro dedos del pie izquierdo, uñas, algún poco más de lastimadura, tejidos que se le dañaron justamente en este accidente. También quedaron en observación Diego Mendoza y Pablo Santella, el profesor físico, quien tuvo una rotura de uretra por el golpe que se dio en la pelvis. Lo cierto es que fue un accidente tremendo el que sufrió el plantel de Huracán, con Toranzo como el más afectado teniendo en cuenta la carrera de un futbolista, que eso es lo que obviamente a la gente de Aglobo les preocupaba. Y esta mañana tempranito, en el avión presidencial, fue cedido por Venezuela para que el plantel regrese justamente. Ahí vemos cómo arribaban, Aeroparque, el plantel de Globo, no completo obviamente, porque más los tres que hablamos que quedaron en observación, está el técnico también, el presidente y un colaborador más que se quedaron a acompañar a los internados que pueden llegar a estar en observación entre 48 y 72 horas. De esta manera regresaba. En el avión presidencial, Maxi. Sí, sí, en el avión presidencial que le cedió el gobierno de Venezuela a la gente de Parque Patricio para que pueda volver lo más rápido posible a suelo argentino. Ahí vemos, aparte del plantel, algunos con vendas, otros con algo que les tapaban las heridas, porque lo que tuvieron que recibir varios jugadores fueron costuras. Claro, claro, traumatismos lógicos que hay en un accidente como este con los vidrios. Los traumatismos con todos los vidrios rotos del micro fue realmente una desgracia con suerte. Veremos la recuperación que le demanda a los futbolistas que quedaron internados en Venezuela para volver al fútbol. Maxi, hablaron otros jugadores y también Leo Messi. Sí, vamos a escuchar la palabra de algunos jugadores después, pero antes vemos el comunicado oficial de Leo Messi a través de su página de Facebook, que siempre está pendiente de lo que sucede en la Argentina, diciendo fuerza y apoyo al club atlético Huracán y a sus jugadores y cuerpo técnico. En especial al Pato Toranzo, Diego Mendoza y Pablo Santella, a los que les deseo una pronta recuperación, les mando a todos un gran abrazo, Lío. De esta manera, Messi hablaba de esta desgracia con suerte y esto decían los protagonistas de Regreso al País. Queríamos saber el mensaje de ustedes también, ¿no? Bien, hasta ahí entonces la palabra de Federico Mancinelli, que quería llevarle tranquilidad para... Los que vinieron acá, el más comprometido en realidad es el doctor Dispagna y Luca Villarruel, claro, con cortes y después las suturas que se van a revisar y las contusiones. Veíamos a alguien que está nervioso vendado, ¿qué le pasó? Sí, son puntos de sutura y contusiones que van a ser analizadas ahora. El doctor Locaso se va a hacer cargo acá en Buenos Aires hasta que haga el diagnóstico definitivo. Por los datos que tienen, lo que ocurrió, ¿fue un accidente o fue una imprudencia? ¿Qué saben ustedes? No, se considera esto fue un accidente, una desgracia, porque el microcegueo sin freno y la pericia del chofer, por lo que dicen, evitó algo mayor.